Hoy fue la frutilla del postre, esto es algo que veníamos conversando hace rato, entre la Cámara, el municipio y obviamente el director de las usinas que compartimos. La idea era tratar de buscar una ayuda dentro de lo que está al alcance nuestro para los comercios. El gobierno nacional, a través del decreto 311, va a regular un plan de pago de los servicios públicos para aquella gente que no ha podido afrontar los pagos, y a nuestro criterio los comercios van a quedar fuera de esa reglamentación. Entonces nos pusimos a pensar de qué manera podemos ayudar desde la usina de Tandil y desde la Cámara a los comercios. A partir de ahí surgieron algunas alternativas y terminamos proponiendo a los comercios de Tandil un plan de pago para aquellos que no han podido pagar las facturas con vencimiento marzo, abril y mayo, o sea, la de que mayo recién arranca, pero la idea fue incluirla de mes de mayo como para tratar de darle un poco más de ayuda, de aire económico a los comercios. Y esas tres facturas, una o dos, o las que tenga ese comercio de ese período, las puede incluir en un plan de pago de 12 cuotas. Con la particularidad que el 40% de ese monto de deuda se va a financiar en 12 cuotas sin costo financiero, sin interés. El restante 60% sí va a tener un interés, que va a ser el que termine definiendo esta unidad de coordinación del Gobierno Nacional, digamos, no lo definimos nosotros. ¿Y por qué separamos eso? Porque el 40% es la plata de lo que la gente paga que queda en la usina, y es con la que nosotros podemos tomar algún tipo de decisión. El resto no es plata de la usina, actuamos como agentes de recaudación. Entonces, bueno, vamos a proponer un plan en las mismas condiciones que determine el Gobierno Nacional. A ver, es algo que venían, ya lo venían, digamos, tratando, que los comerciantes por ahí venían pidiendo, bueno, fue un poco un esfuerzo de todos, ¿no? Sí, sí, la verdad que creemos que es una muy buena propuesta, una muy buena ayuda para aquellos que lo necesitan, que lamentablemente somos la mayoría de los comercios, ¿sí? Pero bueno, es algo que, por ser la usina de Tandil, podemos tener este plan diferencial. Antes también se estuvo ayudando, o se sigue ayudando a las industrias, digamos, no solo a los comercios, las industrias también tienen su apoyo, en el sentido que la usina les factura la potencia consumida, la registrada y no la declarada, ¿sí? Eso tiene una particularidad. Y también para el resto de los usuarios de nuestras casas, de los residenciales, la usina ha decidido que, mientras que dure la pandemia, no va a cobrar intereses para aquellas personas que no puedan afrontar el pago, y tampoco estamos haciendo ningún tipo de corte. Está muy bien. Cerca de 5.000 usuarios van a ser los que, digamos, abarcan esta medida que estamos haciendo. Sí, sí, algo, un poquito más de 5.000 comercios. 5.000 y pico de comercios son los que tienen registrado la usina. Y, bueno, abarca a todos ellos, a quien los considere que le puede ser útil esta herramienta. Te cambio un poquito, ya que estás a provecho, te paso un poco al área comercial. ¿Cómo ha sufrido el rubro tuyo, un poco la pandemia, más allá que se han podido manejar por delivery y demás, pero cómo la han podido pelear? Y la verdad que, a ver, el rubro lo sufrió mucho, como la mayoría de todos los rubros, más allá de que hayamos podido trabajar con el sistema del delivery, y que desde el día 1 de mayo tenemos un horario reducido de atención, pero un horario de atención al público en los locales, eso ayuda. Pero el golpe, el cimbronazo, fue muy grande. La verdad que va a costar, digamos, hay que ponerle todo el empeño, pero va a costar salir. Y esperemos que esto continúe de acá a normalizar si no haya que retroceder. Te conozco, y sé que sos un tipo de reinventarte continuamente, no te quedás quieto. Un poco medio. Tener hormiguitas. ¿Qué es lo que aprendiste en esta pandemia? Y la verdad que va a dejar muchas enseñanzas. Hay cosas que uno por ahí las venía pensando, que las tenía que hacer, como empresa, como comercio. Y no las hizo, y esto nos apuró. Definitivamente. Nos hace repensar. Hay muchas cuestiones que decís, ¿y viste? ¿Para qué lo hacía? Y hoy estoy funcionando de la misma manera sin hacerlo. Y bueno, hay que buscar nuevos canales, de comercialización. Hay que tratar de tener una estructura lo más dinámica posible. No es sencillo, para nada. Pero creo que hay que ir por ese camino. Esto, más allá del golpe del cimbronazo, de que ojalá todos podamos surfear esta gran hora que se nos viene de frente, nos va a dejar enseñanzas. Sin ningún tipo de duda. Gracias. 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 Gracias.